El Comité Distrital de Convivencia Escolar define que el día 27 de marzo sea el día de la convivencia pacífica en nuestras instituciones educativas. Obviamente iniciamos con las oficiales de al interior de cada institución educativa se hagan actividades en pos de la convivencia escolar, para que le digamos a la comunidad bonaverense que las escuelas son territorios de paz, que allí se respira convivencia escolar. Recordar, el 27 de marzo, día de nuestra convivencia pacífica. Lo iniciamos esta vez por coyuntura, lo estamos hablando con el señor alcalde para que ya nos quede establecido el 27 de marzo como el día de la convivencia, de la sana convivencia pacífica en las instituciones educativas. El Comité Distrital de Convivencia